Atención porque si hay una sola voz coherente en ni que fuéramos shh, es la de Kiko Matamoro. Si bien a veces pelota, si bien a veces se calla, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer cuando criticaron fuertemente el concurso de supervivientes de Olga Moreno, no dijo ni mu y dejó que la difamaran así nomás, pero sí ha cargado fuertemente contra Rocío Carrasco y prácticamente contra cualquier persona que esté condenado o condenada penalmente y sabemos que Rocío Carrasco así lo está, que no debería ninguna cadena, ni la pública, R2E, ni Telecinco, ni Antena 3, ni nadie, dar entrevistas, ¿no? Y esto, por supuesto, que María Patiño lo relacionó con su amiguísima Rocío Carrasco y se le echó al cuello. Como sabéis, están bajando los vídeos y ponemos imágenes de esta gente, así que lo vamos a dejar aquí en la foto estática para que no se vengan a hacer los vivos, pero por supuesto fue ahí una pequeña riña, ¿no? Porque parece que para María Patiño hay condenas justas, ¿no? Y hay condenas injustas. La de Rocío Carrasco le debe parecer muy injusta, pero la absolución penalmente de nuestro amigo Antonio David Flores en el Tribunal Supremo, ojo, cuidado que no estamos hablando aquí de un juez de primera instancia, esa no, esa le indigna muchísimo. Vamos a ver qué piensa María Patiño próximamente cuando se cruce con el juez en los juzgados con Antonio David Flores por los famosos carteles de Málaga. Quería hacer esta observación porque pasan muchas cosas en este nuevo Sálvame, algunas las dejamos de lado, pero me parece que esta de Kiko Matamoros diciendo que nadie condenado debería conceder entrevistas, ni mucho menos ganar dinero por ello. Y aquí el pequeño David Flores, hijo de Rocío Carrasco, además una personita especial, que necesitaría su pensión de alimentos para comprarse sus cositas a fin de mes, no puede hacerlo. Así que en esta, total apoyo a Kiko Matamoros. Muy buenas tardes.